Bueno, nos encontramos aquí en la Feria Estatal de León. El motivo de este video es para que vean lo limpio que se ve las instalaciones. De verdad que es un lugar limpio. Esperemos que la gente pueda estar depositando la basura en todos los contenedores que se encuentran, muy cercanos a nuestro paso, para que podamos disfrutar sin tanta basura en el suelo. Gracias por ver el video.